Anel Rodríguez Anel Rodríguez ¡Ewani! ¡Ay! ¡muchas gracias! Bueno, les voy a presentar mi video que se llama Anel Rodríguez Como en la cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata fuerte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera Siempre andamos activos, pa' los giles, pa' la gata Aparte mismo, que me gato con la banda Tiempo, tiempo ya, ha llegado Giselle Zampaio Ella quiere lento Lento, lento, lento Hasta el piso, carriando, hasta el piso 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 ¡Vamos, Giselle! Tremenda, Giselle Giselle, ¿estás cansada? No ¿Y por qué tienes la boca abierta? Porque me cayó harina hace rato Ok Giselle Zampaio Baika, baika, baai, baiki, baika ¡Habla, m Сейчас! ¡Habla, m Habla! ¡Habla, m Habla! ¡Dentro! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tremenda. Tremenda la Giselle. Ya, ya. A ver, es el audio. Ya. Por favor. Tico. Ya, Tico. Ya, Tico. Por favor, orden, orden. Ayúdenme a bajar. Ayúdenme. Ahora sí. Giselle. Tremenda. Hey, ¿qué pasó? Tremenda la Giselle. ¿De dónde se resetea esta mujer? Qué bárbara. Ay, no. Traemos toda la actitud. Ya, ustedes también. Ya, aquí. Muy tremenda, Giselle. Ayúdenme. Párenle. Yo sé por qué. Ay, lo siento. Porque esta noche estoy bailando mucho. Lo que pasa es que me recogí el cabello. Ay, es por eso. No, ya. Tico. Ya, Tico. 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 Ya. Si no, es tu último programa. Yo sé que en tu casa...